Doscientas treinta cintas se proyectarán a lo largo de los ocho días que durará la Semana Internacional de Cine de Valladolid en sus diferentes secciones. De todas ellas hay siete que tienen un sello especial. Tenemos siete candidaturas al Oscar a la mejor película de habla no inglesa entre la sección oficial y punto de encuentro. El sábado 21 de octubre se aprovechará la gala de inauguración para entregar una espiga de honor a la actriz Marisa Paredes y otra al director de cine Arturo Ripstein. El martes 24 será el Día del Cine Español y en otra gala se darán espigas de honor a la actriz Emma Suárez y al actor Luis Tosar. Este año se mantiene la espiga Arcoiris para premiar las películas que fomenten la diversidad sexual y para el año que viene se estudia ampliar el tipo de espigas. Me encantaría que el año que viene podamos tener una espiga verde que un jurado decida cuál es la película que es más sensible con los temas medioambientales. Yo creo que eso queda pendiente para el año que viene. De las 19 películas de la sección oficial, la mitad son dirigidas por mujeres. La Seminci tendrá un foro para analizar el peso de la mujer en el cine español. Otro foro con distribuidores estudiará el futuro que les queda a las salas de cine y a las distribuidoras tras la aparición de plataformas audiovisuales como Netflix. Entre los actos programados por el festival, el miércoles 25 de octubre, el escritor y cineasta Ray Loriga dará una clase abierta al público en Valladolid.